Ruta 3, kilómetro 660, entre Punta Alta y Bajo Hondo, se produjo un accidente fatal tras un choque frontal entre un camión que se dirigía en sentido hacia Bahía Blanca y un auto donde viajaban dos mujeres. El camionero fue identificado como Alejandro Insúa, quien también fue atendido por personal médico por una crisis nerviosa y fue llevado al hospital de la localidad de Coronel Rosales. El sector donde se produjo el accidente es una recta, la ruta está en buenas condiciones y hay doble línea amarilla, se manejan varias hipótesis respecto al accidente. La principal hipótesis que manejan los servidores públicos, quienes fueron los primeros que llegaron aquí al lugar del impacto, sería algún error humano teniendo en cuenta que se descarta un tercer vehículo involucrado. Esto nos decían tanto los bomberos de Punta Alta como personal de defensa civil de nuestra ciudad, quienes fueron los primeros en llegar a este accidente fatal en la ruta 3, kilómetro 660. Se produjo el impacto en el medio acá de la calzada y como consecuencia hay una persona fallecida y tanto el camionero como la acompañante del auto del rodado menor fueron trasladadas al hospital Eva Perón de Punta Alta. ¿Me sorprende que la acompañante del rollo tenga heridas relativamente leves? Sí, sí, igual hay que investigar esto, eso es todo materia de estudio, ¿no?, de los médicos porque puede haber alguna herida interna, pero bueno, salió por sus propios medios, lo cierto es que estaba consciente que salió por sus propios medios. ¿Alguna referencia sobre la accidente? No, 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 realmente ninguna referencia. El camionero se encontraba con un shock muy importante, estaba en un estado de shock importante, por lo que por precaución ambos fueron trasladados, te repito, al hospital Eva Perón por personal de Punta Alta, al operador del hospital Eva Perón. Para mí me va bastante complejo con este choque en forma frontal, con un vehículo menor y un vehículo de gran porte, con los saldos lamentables de una persona fallecida. Así que, nada, no se puede hacer nada, ya está todo controlado, estamos haciendo la prevención o cualquier cosa y, bueno, esperaremos la parte científica. ¿Qué tipo de heridas la presentaba la joven que viajaba de acompañante? Al parecer tiene un golpe simple en uno de los brazos, que está esperando que llegue un familiar de Bahía para poder trasladar a Bahía Blanca y, bueno, y la gente, el chofer con una crisis nerviosa. ¿Se puede elaborar una hipótesis del accidente? ¿Es una recta, es una zona bastante despejada? Sí, se puede decir, tal vez por el sol, que da de frente a esta obra, es muy factible. ¿Pero intento de sobrepaso, quizás? Quizás, quizás, eso no lo podría decir hasta que no determine los peritos. ¿No se puede determinar si hay algún tercer vehículo involucrado? Al parecer no, veremos que, si podemos levantar algún dato extra.